Música ¿Sabes corazón de mi patria? Bienvenidos y bienvenidas sean a Reporte en la Calle, hoy 11 de junio del 2012, directo desde la Plaza Bolívar de Barquisimeto, celebrando y apoyando la inscripción de nuestro candidato, el candidato de la patria grande, el candidato del amor, de la alegría y de la felicidad, nuestro candidato y comandante Hugo Chávez Fría. Chávez, corazón de mi patria, todas las plazas Bolívar de Venezuela están desbordadas de gente, de gente hermosa, revolucionaria y socialista, dispuesta a dar todo desde ya para la victoria del 7 de octubre del 2012. Somos herederos de la lucha de Ana Soto, Arjimiro Babaldón, Pío Tamayo y Jorge Rodríguez. Esto es Reporte en la Calle, desde la ARA TV Televisora, que siendo comunal, eres comunal. ¡Váyalo!